Muy buenos días a todos y a todas los participantes en esta sesión tan estupenda que estáis haciendo del programa USI. Me alegra poder acompañaros hoy porque ayer no pude hacerlo. Ayer tenía una agenda muy cargada y a la hora que se inauguraba la sesión era imposible acompañaros. Así que os envié, yo creo que una buena representación, una de las personas que trabaja muy estrechamente conmigo y que es una persona muy comprometida también en la mejora de la educación y que conoce el programa y lo apoya directamente. Para mí es una satisfacción, decía, porque el programa MUSE es un programa que forma parte casi de mi historia en este ministerio. En 2004, cuando estuve la vez anterior, tuve ocasión de empezar a participar en el patronato de la Fundación Yehudi Menuhin y ahora cuando he vuelto en el 2018 he retomado esa actividad, con lo cual ya son muchos años vinculado de una manera o de otra a la Fundación y al programa. Y para mí la valoración que debo hacer del programa sin duda es muy positiva. Es una actividad educativa que presta atención a centros que están intentando desarrollar una tarea educativa en profundidad con un desarrollo de valores, de valores de convivencia, de valores de cultura de paz, de valores de comunicación entre personas diferentes, entre grupos diferentes que están juntos en la misma escuela. Y además todo ello lo hacen a través del arte y de actividades artísticas muy diversas. Y no importando quiénes son los estudiantes, los alumnos, las alumnas que están implicados en esas tareas. Como les decía, he tenido ocasión de ver resultados de lo que hacen con personas muy diferentes, con capacidades muy diferentes y con necesidades muy distintas. Y en todos los casos han demostrado que son capaces los gestores del programa de dar respuesta a ese tipo de situaciones. Por eso para mí es una satisfacción poder hoy participar en lo que son escuelas que son de nuestro ámbito de gestión, hoy concretamente en Ceuta y en Melilla, en las cuales se está desarrollando desde hace tiempo el programa y con unos resultados, me atrevo a decir, muy sobresalientes. Las memorias que hacen los gestores del programa nos lo indican, pero es que quienes tenemos cierta cercanía y nos hemos acercado y hemos visto lo que hacen, somos conscientes de una manera incluso mucho más intuitiva del valor que tiene el programa. Y por eso para mí es una satisfacción hoy poder acompañaros, porque quiero mandaros además un mensaje claro de felicitación y un mensaje de reconocimiento del trabajo que hacéis. Es un reconocimiento a los centros educativos que participáis, porque habéis dado el paso de querer desarrollar unas acciones que se salen de lo que es muchas veces habitual, pero que tienen una componente profundamente educativa. Es un reconocimiento a todos los estudiantes, los alumnos, las alumnas de distintas edades que estáis participando en el programa. Obviamente a vuestros docentes, a vuestros profesores, a vuestras profesoras que os acompañan en toda esta tarea. Y cómo no, a todos los artistas, a ese mundo de artistas, un mundo heterogéneo y rico que son los que trabajan con vosotros para hacer ese desarrollo. Todos formáis el programa, todos juntos estáis consiguiendo unos magníficos resultados y por eso yo creo que todos merecéis nuestro reconocimiento. Y yo es lo que quiero hacer hoy, transmitiros ese reconocimiento y animaros a que sigáis trabajando con las mismas ganas, con el mismo ímpetu, con el mismo compromiso, convencidos de que los resultados serán, pueden ser todavía mejores de los que ahora tenéis, porque tanto entusiasmo yo creo que hace muy positivo el trabajo del programa. Muchas gracias y mucho ánimo. Gracias. 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 Gracias.